Bien, y se hablaba también de las reuniones religiosas y tenemos una muy importante que tiene que ver con San Cayetano. Ya es una tradición en la ciudad de Rafaela, obviamente, y en el país. Exacto, es una fiesta popular que convoca a muchísimos fieles que van a agradecer, que van a pedir por el pan, por el trabajo. Y donde se hacen las procesiones, la tradicional procesión allí alrededor de la plaza. Este año no se va a poder llevar a cabo tal como está prevista por todos estos condicionantes por la pandemia, pero se ha reformulado el programa y lo contaba el padre Jorge Buschitari. Cuando nos ocurrió esta idea de celebrar San Cayetano afuera, porque sabemos que es un santo que convoca muchísimo a la gente, le habíamos planteado al intendente la posibilidad de celebrarlo afuera allá por el mes de junio. Y bueno, el intendente lo consideró, él y su gente, ¿no es cierto? Y fuimos hablando, fuimos preparando y ya estaba todo encaminado para celebrar las misas afuera, al aire libre. ¿Cómo lo habíamos pensado? Les cuento esto a la gente para que vean cómo lo habíamos pensado y que el decreto esto nos truncó todo lo planificado. Bueno, en primer lugar íbamos a celebrar la misa entre Casabella y Ascuénaga y va a estar ahí el escenario y arriba el altar. Y las sillas puestas sobre Ascuénaga, un poco sobre Casabella y otro sobre la plaza, con la distancia protocolar. Después íbamos a poner acá en la puerta del templo, íbamos a poner la imagen de San Cayetano elevada a unos 2 metros y vallada para que la gente no lo pueda tocar, con los senderos marcados, la gente pasaba, saludaba al santo y salía. Y en el baldío del frente se iba a montar una carpa a donde íbamos a poner toda la venta de santería, pastelitos, etcétera. De todo eso no nos quedó más nada que las misas. Las misas, viste, digo ya los horarios, así la gente lo va registrando. La misa de las 7 de la mañana, la misa de las 10, 13 y 30 que la va a presidir nuestro obispo y 17 y 30 sería la última misa. Esas misas, al lugar de hacerse afuera, se van a hacer dentro del templo, pero según protocolo con 30 personas. Y el santo no va a poder estar afuera, la gente no lo va a poder venerar, no va a haber procesión, no va a haber bendiciones de panes. Ese es el... de acuerdo al... nos tenemos que ajustar al decreto del presidente. La gente que quiera venir a la misa, de esos 30, ¿se tiene que inscribir, tiene que venir antes? Sí, por favor, le pedimos a las personas, además hoy ya comenzamos el tributo preparatorio celebrando la misa y la transmitimos por la fanpage de la parroquia. De 15 a 18 horas tienen que anotarse en la Secretaría Parroquial al 432-660. 432-660. El santo no va a estar expuesto afuera y aquí dentro tampoco la gente lo va a poder ver. ¿Habrá venta de santería o no? No, 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 el santo no lo van a poder ver, no lo van a poder pasar a venerar, no van a estar ni afuera ni van a poder venir adentro. Lo que sí que dentro del... porque cuando nosotros hablábamos de esto teníamos el plan A, que era ese que te conté recién, y el plan B. Si falla uno teníamos que recurrir al otro. Lamentablemente falló el plan A que ya estábamos ahí, viste, el viernes, el domingo hicimos la caravana paseando por los barrios de la parroquia y estuvo muy lindo, la gente lo acompañó al santo, y haciendo publicidad de las actividades, y el lunes aparece el decreto este que nos cambió radicalmente todo. Una de las cosas del plan B es hacer que, bueno, nos pusimos de acuerdo todos los sacerdotes de la ciudad, todas las parroquias de la ciudad van a celebrar la misa de la memoria de San Cayetano. Es decir, lo único que tiene que hacer la gente es averiguar en su parroquia a qué hora se celebra la misa de San Cayetano.